Se acumula la ropa sucia por Álvaro Ramírez González A Petro todo le sale mal, ahora no solo se empiezan a caer los puentes y a bloquearse el tránsito vehicular por todo el país, sino que lo abandonan los artistas que tanto recibieron en el gobierno de Iván Duque, pero que como mamertos espirituales votaron por Petro. La carta de los artistas que llegó esta semana al presidente no puede ser más dura y tiene naturalmente toda la razón, después de un nombramiento destemplado como el de la ministrariza, a quien después sin avisar le destituyó, ese despacho quedó en el olvido. Allí hay un burócrata encargado, teniendo el burro y nada más. Todos los sueños, programas y proyectos de los artistas colombianos quedaron en el cuarto de San Alejo y a los deportistas que recibían de la mano del gobierno las ayudas para poder hacer sus preparaciones y desplazamientos, hace seis meses no les giran un solo centavo. Llegó Petro con la sequía total. Para alguien que no maneja la buena gerencia pública como Petro, esos temas al lado de todos los chicharrones y conflictos que tiene en su despacho, pasaron a tercer nivel y como está rodeado de un equipo de incompetentes doctrinarios, pues no tiene quien le ayude a resolver todas esas crisis que están erosionando a este mal gobierno. Y toda la contratación que era al oxígeno de miles de artistas se acabó de un plumazo. Es increíble que no haya sido capaz de dedicar un par de horas para escoger, decidir y nombrar un buen ministro para esa cartera. Pues bien, sus incondicionales y mamertos artistas hoy lo abandonan indignados porque su ministerio, sus proyectos, programas y contratación no están por ninguna parte. Lo que le está pasando a los puentes en el país ahora con la caída del puente Barragán en la vía Buenaventura Bogotá es gravísimo y tira la tesis de Petro al suelo. Son las concesiones viales privadas las que de verdad saben construir, financiar y mantener en óptimas condiciones las autopistas. El Estado todo lo hace mal y no abandona. Áridos blancos están erosionando aceleradamente el mandato de Petro. Primero, su estilo gerencial. Ese es el que más daño le ha hecho. Decisiones equivocadas como la de los precios de los combustibles y el alza del salario mínimo. Nombramientos que llenan aspiraciones doctrinarias de sus amigos pero administrativamente no le aportan nada. Segundo, problemas que se acumulan como la ropa sucia porque nadie lo resuelve. Tercero, su postura internacional es tan errada como los nombramientos diplomáticos. Desde el canciller Leiva que actúa más como canciller de las FARC que del país, todos los nombramientos son un desastre. Cuatro, The Economist califica la paz total de Petro del caos total. Eso lo dice todo. Cinco, la delincuencia y las masacres están como una pandemia por todas partes y no dan tregua. Sexto, las Fuerzas Armadas están desmanteladas, desprotegidas, desmotivadas y miles de efectivos pidiendo la baja ante tanto maltrato y evitando morir asesinados. Hay una verdadera estampilla de deserciones en las Fuerzas Armadas. Séptimo, finalmente sus reformas empezaron a caer y no parece que nadie tenga su caída. En medio de esta torre de Babel, Petro acaba de pedir las renuncias de los viceministros de los partidos Liberal, Conservador y de la U, intentando un chantaje al por mayor. La compra de congresistas al menudeo tampoco le funcionó. Y su evilitamiento en el Congreso es ya evidente y será peor a medida de que los problemas sin solución se acumulen como ropa sucia que no se lava. Son una mesa, la noticia es que Petro va a crear 400 corbatas más en la JEP, valen 6 mil millones.